Antes, antes, antes o después Fue guerrillera en el monte, de a caballo y de a pie Antes, antes, en el oeste lejano Con plumas y con desgano, cantaba en un cabaret Pero a ciencia aciértase Que ha nacido en Badajoz La última vez La última vez Pero a ciencia aciértase Que ha nacido en Badajoz La última vez La última vez Antes, antes, antes o después Con su velero ¡Gracias! ¡Gracias!